Estados Unidos cree que algunos de sus diplomáticos sufrieron ataques acústicos en su embajada en La Habana. Los hechos se remontan al año pasado cuando dos empleados empezaron a mostrar síntomas físicos parecidos a una conmoción cerebral. La gravedad de su estado hizo que les llevaran de vuelta a Estados Unidos a finales de año. En respuesta a ello, Washington ordenó en mayo la salida del país de dos diplomáticos cubanos, aunque en ese momento no explicó los motivos. La Cancillería cubana ha asegurado en un comunicado que Cuba nunca permitiría ataques contra diplomáticos ni sus familiares en el país y afirma que colaborará en todo lo necesario para esclarecer esta situación.